Muy buenos días querida comunidad, mi nombre es Daniela Tolosa Díaz, soy la seño de música, autora de este libro, Música para el Nivel Inicial. Esta semana tenemos muchas cosas muy especiales, pero una que es la que vamos a trabajar conmigo, y es que esta semana tenemos el Día de los Jardines. Entonces, hace mucho, mucho tiempo, una señora llamada Rosarito Vera Peñalosa, fundó el primer jardín. Después ella se hizo muy viejita y se murió. El día de su muerte fue el 28 de mayo, y por eso, en su memoria, nosotros festejamos el Día de los Jardines, pero no es el de nuestro jardín, sino son de los jardines de toda, toda, toda Argentina. Y ahora sí, como vamos a festejar, y la seño para los festejos se suele transformar, vuelvo en un ratito, y vamos a ver cuál es la canción de hoy. Ya vuelvo. Ay, no sé si me animo a salir, porque cuando festejamos yo me pongo así. Pero no todos me conocen, así que hola, hola, hola. Os vamos a festejar, y para los festejos y días especiales, hay cosas especiales. ¿Ustedes qué dicen? ¿Salgo o no salgo? ¡Sí! Entonces vamos a salir y vamos a conocer la canción nueva. Un veintiocho de mayo, ella partió, dejándonos un regalo a nuestra nación. ¡Sí! ¡Sí! Fundando el primer jardín con mucho amor. ¡Sí! Rosarito Vera, corazón de tiza, las señas y los chicos te recordamos hoy. ¡Sí! ¡No! Vamos a festejar, porque es un día genial Y ahora vamos a cantar, y ahora vamos a bailar, vamos a festejar, porque es un día genial El jardín de hoy se transformó No sembraste el derecho a la educación Tu pasión y tu entrega en mi germinó Dicen que Rosarito no tuvo hijas Yo digo que somos las hijas que no conoció Y ahora vamos a cantar Y ahora vamos a bailar Vamos a festejar Porque es un día genial Y ahora vamos a bailar Vamos a festejar Porque es un día genial Muy, 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 muy bien Ahora sí, les quiero mandar un besote enorme Y saben que me tienen que mandar Me tienen que mandar un hermoso dibujito Donde esté la seño de la sala Y la seño, Dani En versión normal, en versión payaso Y también que ustedes Vamos a estar los tres en el dibujito Abrazón Y los que se animes se graban jugando Chau, chau Hasta el semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!